de ir reconociendo el potencial pedagógico que tiene Microsoft Teams. Para recapitular rápidamente qué es lo que hicimos el día de ayer para quienes están acompañándonos por primera vez, empezamos a comprender cuál era la importancia de nuestra cuenta Office 365, la colección de recursos que tiene la cuenta, y a partir de ahí comenzamos a comprender todo lo que tenemos a nuestra disponibilidad para comenzar a convertir la aplicación de Teams en una herramienta pedagógica, más que en una plataforma, en una herramienta pedagógica. El segundo concepto, el segundo paso que hicimos fue precisamente estudiar Teams, comenzar a estudiar Teams y dijimos que Teams era una aplicación de clase mundial que nos permite básicamente la administración de un proyecto mediante la agrupación inteligente de grupos de personas para la ejecución de los objetivos de este proyecto. Dicho de esta manera, pues empezamos a comprender que Teams tiene esa colección de elementos que me permiten llevar adelante, como diríamos, la realidad o la aplicación de este concepto en educación. Entonces empezábamos a explorar un poco cuál era la dinámica de crear un grupo de clase. Entonces voy a compartir la pantalla y voy a partir nuevamente desde mi cuenta demostrativa de la universidad para que trabajemos basándonos en los mismos recursos. En un segundito entonces ya tenemos Teams listo por acá. Como podemos observar, ayer conversábamos un poco del mundo de Microsoft Teams, conversábamos de las aplicaciones de Microsoft Teams, encontrábamos en este menú, en el menú vertical que se encuentra a la izquierda de nuestra pantalla, la posibilidad de ver todas las aplicaciones. Y en función de eso, pues, encontrábamos que estábamos pensando en un primer hub. Entonces este primer hub de aplicaciones, déjenme marchar y ver las aplicaciones que tenemos rápidamente. Vamos a ver todas las aplicaciones nuevamente. Y vamos a lanzar las aplicaciones. Yo quiero mostrar los mosaicos, ya lo voy a poner. Déjenme ver si podemos ver acá en todos. No. En crear documento, tampoco. Ya lo voy a poner para recordar. Entonces, mirábamos y observábamos lo que estábamos haciendo precisamente ayer. Un par de documentos dentro de Office 365 con ciertas aplicaciones. La reunión de ayer ya quedó grabada precisamente en cada uno de nuestros usuarios. Y también quedó automáticamente grabado en Stream, que es una aplicación para guardar información en formato de video dentro de nuestro usuario. Como ven, realmente tenemos una colección muy importante de aplicaciones, diría yo, en mi conjunto de Office 365, que de alguna manera me permiten establecer y ver la cantidad de recursos que tengo dentro de Office 365. Allí nos quedamos ayer. Dentro de este contexto, pues, nos movimos rápidamente a Teams. Y fuimos por primera vez a darle clic, o al menos para algunos de nosotros, por primera vez darle clic a la aplicación de Microsoft Teams. Vimos también que necesitamos comprender y explorar un poquito el concepto de Microsoft Teams. Y creamos un equipo de tipo clase que le llamamos Economía Demo 100. Hagamos un breve repaso a partir de aquí, solo para reflejar nuestros conceptos rápidamente. Y habíamos hablado de lo siguiente. Voy a hacer, voy a ocupar la dinámica de poder tomar una fotografía, es decir, un recorte de la pantalla. Y a partir de ahí, pues, ser un poquito más didáctico e ilustrativo con ustedes. Eso es todo. Decíamos que el concepto de Teams me permitía administrar un proyecto mediante la organización de personas en equipos de trabajo que se alineen a los objetivos para su realización con éxito. Por lo tanto, uno de los primeros pasos, si recordemos, en Microsoft Teams era precisamente el primer paso, si lo recuerdan bien, era crear un equipo. Crear o ser parte de un equipo de personas. Y este primer paso, pues, se lograba entendiendo básicamente los botones que tenemos en Teams. Y ese botón es un botón que nunca lo vamos a perder de vista, que siempre se está ofreciendo como un primer paso dentro de Teams. Y era unirme o crear un equipo. Cuando hicimos clic sobre ese botón en la ventana ya de trabajo y de bienvenida de Microsoft Teams, nos daban cuántas opciones de equipos. Y recuerdan, solo teníamos en Microsoft Teams cuatro opciones de equipo. Solo cuatro tipos de equipos. Y teníamos el equipo tipo clase, el equipo tipo docente. O este equipo realmente era la comunidad profesional de aprendizaje, un CPL. Un equipo de tipo staff. Y un equipo del tipo others u otros. Y cuando yo soy un educador, decíamos que uno de los principales potencial pedagógico que tiene Teams es precisamente organizar todas mis actividades a través de esta colección de equipos. No es lo mismo dar una clase en Zoom que establecer una estrategia pedagógica mediante la organización de equipos para alcanzar calidad académica en la estrategia de aprendizaje híbrido. Eso era lo que, de alguna manera, yo buscaba diferenciar. Igual, nosotros somos los pedagogos al final del día y nosotros somos los que trasladamos el proceso educativo a nuestros estudiantes. Y son nuestros estudiantes, o ustedes estudiantes, los que están detrás de cada uno de este esfuerzo buscando crear más que conocimiento, solo la transferencia de conocimiento a habilidades. Y lo que yo llamo habilidades para toda la vida. Dicho esto, entonces, partimos por hacer un equipo para estudiar el equipo. Y es el equipo más natural, digamos, que nosotros comenzamos a crear, que es el equipo tipo clase. Y natural en el sentido de que estamos en un contexto educativo, somos profesores y somos estudiantes y jugamos ese rol en paralelo. Dicho de esta manera, pues, empezamos a comprender cuáles son los diferentes tipos de equipos. Empezamos a ver que cada equipo está compuesto por un canal general. Un canal general que es un canal por defecto único y no desaparece. No podemos modificarlo, no podemos cambiarle el nombre. Es el espacio donde se empieza a generar la comunicación y colaboración entre cada uno de nosotros de forma natural. Pero también vimos que somos capaces de convertirnos en arquitecto y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a avanzar en el reconocimiento de los equipos. Vamos a avanzar en la arquitectura del canal general o de los equipos. Digamos así, pantalla principal, la clase, otros equipos, etc. Y vamos a avanzar en la administración. Cuando digo en la administración, vamos a avanzar en aquellos detalles que son importantes para luego ver la gestión de las tareas, las reuniones y, consecuentemente, algunas consultas que tengan en particular. Entonces, voy a partir por lo siguiente. Si habíamos hecho un equipo tipo clase, lo primero, pues, mi pantalla de trabajo o mi pantalla de bienvenida de Teams se encuentra en inglés. Vamos a cambiarlo a nuestro querido español y, como les contaba ayer, esto lo hacíamos precisamente con el botón de configuraciones, que es esta pequeña torquita, en la opción de menú de Manage Teams o Administrar Equipos. Vamos a ver, no, no es esta parte. Vamos a ver si me puedo mover. Entonces, va a ser acá, en puntos suspensivos, Settings. Y miramos esta configuración general. Ya habíamos visto la parte de las configuraciones de temas, básicamente. La densidad o la intensidad o número de conversaciones que puedo ver o que quiero ver. El formulario, yo les dije, estoy trabajando en el formulario o en una especie de template en organización de grupos por cuadrícula o puede ser por organización de grupos de lista. Como pueden ver aquí, ya está organizado en lista. Pero solo tengo un equipo, por lo tanto, la configuración, pues, me gusta más a mí, particularmente, verlo en un grid, en una parrilla. Y aquí es donde cambiamos el idioma. Este es un breve repaso de ayer. Voy a buscar un español general de Estados Unidos, que es estándar por la terminología en términos generales. Y hago un reset o salvo, básicamente, la configuración de mi aplicación, no de la computadora. Hago la aclaración porque hay profes que me preguntan esto y esto bien importa. Como ven, todo mi menú se encuentra ahora en español. Voy a aprovechar, entonces, a hacer énfasis en esto. Quiero el primer paso. Quiero leer este primer paso de Teams y lo voy a reforzar ahora con los cuatro tipos de equipos. Entonces, ¿cuál es el primer paso en Teams? Unirse a un equipo o crear uno. Clarísimo. Aquí está el botón. Este es el primer botón para nosotros y luego todo lo demás cae por su propio peso. Por lo tanto, al hacer clic en ese botón, me aparecen varias opciones. Me aparecen los equipos en los que me han invitado a ser un miembro del equipo. Y me aparece el botón para crear un equipo o el botón para unirme a un equipo con código. Como vamos a crear un equipo, entonces, vamos a hacer clic en el botón crear un equipo. Y refuerzo, ¿verdad? O reforzamos juntos. ¿Cuántos tipos de equipos me ofrece Microsoft Teams versión educación? Solo cuatro. Y son estos cuatro equipos los que me permiten organizar una clase. Entonces, hagamos el ejemplo completo para economía. El ejemplo completo para economía como educador, al menos desde mi punto de vista, y es lo que quiero compartirles, yo lo estructuraría de la siguiente manera. Primero, armaría en un equipo tipo clase mi salón de clases. ¿Ok? Segundo, crearía un equipo complementario de investigadores que me ayuden a tener alguna innovación o algunos criterios de trabajo que pueda compartir con mis estudiantes, todo esto en paralelo. Luego, tendría que ser un equipo o preguntar si mi equipo está asociado a una estructura organizativa como la facultad. Y en este caso, pues, tengo que darle visibilidad al decano de cómo se desarrolla mi materia. Y para este caso en particular, no voy a ocupar otro tipo de equipos porque todo lo voy a manejar en Teams. Es decir, no necesito ser club de tareas, no necesito ser un club de investigación, no necesito ser nada más en particular. Como ven, el tener acceso a la creación de equipos o el tener acceso al momento de hacer clic en crear un equipo a este tipo de oferta académica, oferta de tipo de equipo, perdón, es bien importante porque entonces potencia mi estructura pedagógica. Y esto lo estoy haciendo para una clase que dijimos se va a llamar Economía 100. Bueno, ustedes como profesor se puede imaginar cómo construir su clase y como estudiante también usted puede ver posteriormente cómo su profesor construye la clase y cómo se la va a entregar y cómo vamos a navegar en ella. Por eso es bien importante y aquí hay una ventaja para quienes están escuchándome como estudiantes. Se van a dar cuenta del trabajo previo que un profesor tiene que hacer para entregarles un contenido completo en su materia. Entonces vamos a tener ahí un par de estrategias. Hoy vamos a ir viendo los dos lados de la moneda para ir comprendiendo un poco el contexto. Entonces, dicho esto, vamos a hacerlo. Ya tenemos el equipo de tipo clase. Construyamos el equipo de la comunidad de profesores que me van a acompañar dentro de este proceso de investigación. Antes, como les comentaba, las notificaciones las voy a activar ahora para que toda la notificación de colaboración que exista en el proceso de trabajo de mi equipo, pues, empiece a funcionar de la manera correcta. Y yo tenga una alerta de lo que está pasando en mi materia. En este caso. Como pueden ver, la construcción de cada equipo, y repasémoslo igual que ayer, tiene que ver nada más con empezar por un formulario. Este formulario tiene tres campos que tenemos que llenar. Este, este, este. ¿Quiénes son esos? Primero le tenemos que poner el nombre al equipo de investigación o al nombre de comunidad de aprendizaje entre educadores o entre estudiantes, una breve descripción y mi contexto de privacidad. Eso no lo tenía antes en la clase, pero ahora vamos a verlo un poquito a detalle. ¿Qué otra cosa tenemos aquí también? Es algo bien importante. Fíjese, este es un equipo que se conoce como CPL. Es decir, ya no es un equipo del tipo clase. Este es un equipo CPL. Quiere decir Community Professional Learning. O sea, comunidad de profesionales en el aprendizaje. Está diseñado precisamente para nosotros como profesores y tener esas mesas de discusión, principalmente. Dicho esto, veamos quiénes son las características de sus miembros. Aquí dice, los docentes, fíjense, trabajan juntos en objetivos compartidos o desarrollo profesional. Para eso es este equipo. Para que nosotros, como profesionales de la educación, trabajemos juntos en un proceso de complementariedad o investigación. Cada equipo de la comunidad de aprendizaje profesional le permite organizar materias, colaborar y acceder a blogs de notas en común, plantillas, tareas comunes. Entonces, en general, de tal manera que potencia la comunidad de profesionales en el aprendizaje. Muy bien. Esto es muy distinto o un poquito diferente al concepto del equipo tipo clase. Dicho esto, entonces pongamos aquí, investigadores, economía, 100. Entonces, ya sé que este equipo corresponde al grupo de investigadores de economía, 100. Voy a poner ahora la palabra demo para no ser específico en la descripción. ¿Ok? Y avanzar más rápido. En términos de privacidad, nosotros tenemos dos opciones. Quiero que este grupo sea privado solo para los propietarios que van a ser parte del equipo y miembros de este equipo. O lo hago público para que cualquier persona de la organización, es decir, todas las personas que tienen una cuenta UCR, sean parte o puedan ser parte de este equipo. En este caso, yo quiero que el equipo sea privado. Por lo tanto, lo mantengo privado. Y hago siguiente. Y aquí, nuevamente, lo que les decía. Teams, tras bambalinas, empieza a trabajar con Office 365 y a solicitar el apoyo de la integración. O el apoyo de la participación de otras aplicaciones. Y en este caso, pues, por ejemplo, cuando teníamos aquí la posibilidad de ver el nombre de Jairo, automáticamente vemos un listado de todas las personas que tienen, o cuyo su nombre empieza con JA, dentro del directorio activo de toda la universidad. Entonces, nosotros tenemos, y para ser más específico, Jairo, específicamente acá, varios. Y si Jairo está por aquí, me ayuda a reconocerlo. No sé si es el primero, Jairo Sosa. Sí, él sería el primero. Pero él no está presente, creo que en Asesino. Listo. Hoy no nos va a estar acompañando, Carlos, pero está Luis Diego y estoy yo por cualquier cosa que necesites. Súper. Van a ser siempre mis ejemplos. Adelante. Listo, entonces, correcto. Como menciona Luis Diego, pues, vamos a colocar a Luis Diego como miembro de mi, también, equipo de investigación. Y a Melissa, claramente, también como miembro de mi equipo de investigación. Ese efecto que vieron aparecer con solo los primeros nombres de las personas que nosotros generalmente nos relacionamos, es, tras bambalinas, es, en forma invisible, si lo queremos ver para nosotros, la conexión de Teams con el calendario, con Outlook y el directorio de personas. ¿Por qué? Porque cada uno de estos indicadores tiene como principal contenido de información, un ID, que es el nombre de la persona, y un correo electrónico, el cual puedo copiar hoy rápidamente. Entonces, si se fijan, esta es una ID card, como una carta de identificación. Claro, la universidad, ya se pueden imaginar, si todos tuvieran una cuenta, cuántas ID cards existen, cuántas cartas de identificación. Muchas. Entonces, es Teams conectado en Office 365 con Outlook, lo que permite esta dinámica de creación de un directorio de información de nombres y correos electrónicos vivo, que se encuentra dinámico, para facilitarnos a nosotros el registro e inscripción de cada uno de los miembros que existen justamente aquí, en nuestros equipos. Entonces, los voy a agregar. Y tengo la posibilidad de decir, por ejemplo, Melissa y Luis son miembros de este equipo. No, quiero que sean propietarios, porque vamos a ser los investigadores propietarios de este equipo. Entonces, eran los dos tipos de, si se recuerdan muy bien, principales tipos de participantes que tenía un equipo, propietario y miembro. Jairo se va a quedar como miembro. Y veamos si acepta un invitado, que creo que ya estaba configurado. Luis Diego nos decía ayer, por ejemplo, carlomonroy.com. Y sí, ok. Muchísimas gracias, Luis Diego. Como pueden ver, ahora sí es más claro entender que la creación de un grupo no permite aislar a nadie, a pesar de que no tenga una cuenta de la universidad. Pues si podemos participar con un correo, un correo personal, pues simplemente lo agrego como invitado. Entonces, tengo cuatro participantes aquí, ok. Tengo dos propietarios, un miembro y tengo alguien muy particular que no se va a quedar atrás, que quiero que sea parte de este equipo de investigación fuera de la universidad, que me interesa a mí tenerlo dentro del grupo de opinión como un invitado. Cierro el grupo y entonces ya tengo la primera apariencia de este grupo. Ayer mirábamos y aprendíamos a cambiar nada más la apariencia de este grupo con su ícono, ¿verdad? O con su tema. Y su tema, pues en el tema de investigadores podemos poner esta parte o podemos poner cualquiera de ellos. Y ustedes pueden personalizarlos. La pregunta es sí. ¿Dónde está el botón de personalización? Aquí, encargar. Y ustedes eligen la imagen que necesitan por fuera. Yo en este caso, pues he sido más genérico, estoy ocupando las ilustraciones casi de colegio que ya tiene específica Teams en términos generales, pero podemos personalizar. Como ven, ya tengo dos equipos. Tengo mi clase, a la cual empezamos a construir cierta arquitectura de la clase, cambiamos el ícono y colocamos ayer algunas pestañas adicionales. Fíjense. Pero también tengo ahora un equipo en paralelo a mi clase, que es mi equipo de investigadores. Y a diferencia del equipo tipo clase, porque empezamos a ver diferencias en las pestañas, por ejemplo, en el canal general, que es el canal que vamos a comenzar a estudiar en detalle, Lo que ocurre aquí es que las pestañas principales son publicaciones, archivos, y esto que dice nuevo y nuevo, fueron las pestañas que adicionamos nosotros, pero la pestaña más era la pestaña que ya traía por defecto el primer canal, que se llama canal general del equipo tipo clase. Si yo les hiciera una pregunta ahorita y les digo cuántas pestañas trae el canal general por defecto de un equipo tipo clase, la respuesta es 1, 2, 3, Carlos. Y si les preguntara cuáles son el nombre de estas pestañas del canal general del equipo tipo clase, serían publicaciones, archivos, y agregar una pestaña más. Esa pestaña más, acuérdense, tenía que ver con agregar una aplicación más. Y esa es la forma en cómo integramos recursos. Si me voy a todos los equipos y me hago la misma pregunta para el nuevo equipo que acabo de crear, Investigadores de Economía 100, ¿cuántas pestañas tiene el canal general por defecto de un equipo tipo comunidad profesional de aprendizaje en su canal general? Tiene 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es la pestaña adicional de este tipo de equipo? Blog de notas. ¿Y qué implica el blog de notas para la comunidad de aprendizaje o de profesionales en el aprendizaje? Pues crear un OneNote, que también lo vamos a estudiar, que es común para que todos nosotros como profesionales en el aprendizaje pues podamos hablar de un plan, de nuestras tareas, de algunas acciones que tenemos que chequear, de fuentes de investigación, etcétera, ¿verdad? Entonces, este OneNote ya nos dice, nos da una idea de cómo podemos utilizarlo. Ya viene precargado con instrucciones que yo les recomendaría leerlas a la luz de cómo lo aplicamos. Y luego vamos a trabajar con OneNote para que vean lo fácil que es. Entonces, aquí hay una descripción de todo lo que implica tener un recurso como este ya preestructurado dentro de la comunidad. ¿Qué otra diferencia vemos entre ese equipo? Veamos aquí, por ejemplo. Voy a poner esto para que lo veamos. Y lo veamos en paralelo. Veamos qué diferencia hay. Me voy a equipos. Pongo economía y observe conmigo. ¿Cuál es la diferencia? En el navegador, que está mi equipo tipo clase, y en la fotografía, el equipo CPL, CPL. Este es el equipo CPL, para que se acuerden de él. Vamos a ver. Ahí está. Este es el equipo CPL. ¿Ok? Lo ven todos conmigo. Pero si buscamos las diferencias con el equipo tipo clase. Vamos a movernos para el equipo. Aquí está. Vean. ¿Qué ocurre? En el equipo tipo clase tenemos una sección de recursos ya estructurados, como blog de notas de la clase, el recurso para las tareas, el recurso para las calificaciones, y el recurso de la analítica de mi clase, que este tiene un nombre en particular en inglés que se llama Insights. Ya lo vamos a ver funcionar. Luego tenemos el nombre del canal o los canales, y tenemos el canal general. Luego los que creamos ayer, que se llamaba unidad 1 de economía, unidad 2 de economía, unidad 3 de economía. Pero todo esto que acabo de mencionar y recorrer en el equipo tipo clase no existe en los otros equipos. Por lo tanto, podría llegar a concluir que uno de los equipos más equipado de recursos o con más recursos siempre va a ser el equipo tipo clase. ¿Ok? Eso no significa que los otros equipos no tengan ningún poder en términos de trabajo colaborativo, es todo lo contrario. Pero en términos académicos siempre vamos a encontrar en el equipo tipo clase la mayor cantidad de recursos, por decirlo así. Entonces, ya que comparamos esto y vemos esta pequeña diferencia o primera diferencia, la pregunta es, ¿puedo construir canales adicionales en un equipo CPL? Sí, por supuesto que sí. Usted puede comenzar aquí a construir, por ejemplo, trabajos de investigación, papers, modelos económicos para primer año, modelos económicos para segundo año, ejemplos de exámenes, etc. Usted puede comenzar a estructurar como arquitecto pedagógico o ustedes como estudiantes, pueden comenzar a estructurar un equipo de trabajo con, por ejemplo, etapa de investigación 1, etapa de investigación 2, etapa de investigación 3, resultados, encuestas, resúmenes, etc. Y aquí ustedes ya pueden comenzar a ver cómo integrar ese trabajo en colaboración y en equipos. Estoy dando un par de ejemplos y mostrando la diferencia entre un equipo y otro. Listo, entonces, vamos a regresar a ampliar la pantalla. Como ven, tenemos dos equipos. Pues hagamos un tercer equipo para seguir estudiándolo, las generalidades. Y el tercer equipo, vamos a ir a crear un equipo, así de sencillo, es el equipo staff o docentes. Y aquí vamos a poner economía 1. Pongámosle aquí admin. O pongámosle aquí, ¿saben qué? Coordinación. Economía 100. O sea, vamos a decir que esto es un equipo que está conectado directamente con la facultad, con mi decano. Va a ser privado porque es algo bien específico. Ya vamos a ver ejemplos de equipos públicos. Entonces, aquí nuevamente el formulario. Vamos a conectarlo con Melisa. Vamos a pedirle a Melisa que trabaje como decano de economía. Y vamos a pedirle a Luis Diego que sea el rector. Entonces, vamos a entrar. Ya estoy en comunicación con ellos. Y aquí vienen los roles. Ahora, qué interesante lo que hay. Fíjense. ¿Cuántas pestañas tiene el canal general del equipo tipo administración? Tiene publicaciones, archivos, la pestaña para más pestañas o aplicaciones y blog de notas, pero para el staff. Aquí en español se le traduce con el nombre de docentes. Entonces, voy a crear un blog de notas para cada staff. Voy a crear ese blog de notas desde cero. Y miren lo que existe. Lo que existe es un OneNote para cada uno de los miembros o propietarios de mi equipo con el espacio de colaboración, con una biblioteca de contenido, con solo la lectura para el coordinador y con el blog de notas privado. Si yo hago esto, tengo algunas sugerencias de ideas de cómo pueden ser estas secciones. Digamos, por ejemplo, comunicación con los padres no me interesa, lo borro, sino que me interesa, por ejemplo, comunicados oficiales de la facultad. Y esto es más un proceso administrativo. Pero, ¿qué podemos tener nosotros como estudiantes? Aquí ustedes pueden tener otro tipo de equipo y otro tipo de recursos entre compañeros para poder llevar adelante su proceso de colaboración. Ahorita se está creando el blog de notas y van a ver la diferencia, porque hay una pequeña diferencia entre lo que es ahora este equipo y los otros dos, principalmente si comparamos este equipo con el equipo de desarrollo de profesionales del aprendizaje. ¿Y cuál es la diferencia? Que aquí van a ver que el blog de notas, que es común, pues me permite crear un blog de notas por persona, por miembro. Antes yo tenía un blog de notas, nada más para los miembros en general del equipo de aprendizaje en comunidad. Pero cuando hablo de un equipo tipo docente o staff o administrativo, pues ustedes pueden observar que aquí tengo un OneNote completo para cada uno de los diferentes miembros. En este caso, el OneNote tiene el nombre de Luis Diego y el nombre de Melissa. Como pueden observar, una pequeña diferencia y luego podemos seguir trabajando de la misma manera. ¿Cuántas pestañas tiene? Se acuerdan, publicaciones, archivos, agregar pestañas y el blog de notas, que es el que tenemos activo en este momento. Pero también el canal general, y lo menciono siempre, el canal general, porque el canal general nunca va a desaparecer. No importa el tipo de equipo que tengamos, nunca va a desaparecer. Y ese canal general es precisamente siempre todo esto. Entonces, dicho de esta manera, tenemos que estudiar qué pasa aquí en el canal general. Y debajo del canal general tenemos la posibilidad en la parte de administración de crear más canales que permitan mi colaboración o mejorar mi trabajo colaborativo con el resto de los miembros de este equipo. Muy bien. Si se fijan, estamos avanzando mucho en el tema del estudio de los tipos de equipo. Vamos a poner un icono específico también, haciendo clic en ese pequeño lápiz dentro de la estructura del equipo. Miren, entonces tenemos un equipo de tipo clase, un equipo de tipo docentes, perdón, CPL, comunidad profesional de aprendizaje, un equipo docente o staff, y veamos qué más podemos crear. Podemos crear un equipo del tipo otros. Y entonces aquí vamos a poner actividades. Vamos a poner aquí otras. Se me ocurre aquí recursos. Ok. Vamos a poner, por eso estoy pensando en una clase. Entonces, la descripción no voy a poner nada y sí va a ser privado porque siempre lo voy a orientar a los miembros del equipo. Entonces, aquí en recursos ya no voy a poner gente administrativa, sino que también en el mismo ejemplo, pues voy a colocar a Melissa y a Luis Diego como parte de mis estudiantes. Muy bien. Y voy a colocar a Jairo también para tener una tercera persona. Agregamos. Entonces, estamos listos. Todos aquí van a ser miembros para mí porque todos van a tener acceso como estudiantes a este panel de recursos. Siguiente diferencia. Miren cuántas pestañas teníamos aquí, tanto en comunidad CPL como en el equipo de docentes. Teníamos cuatro pestañas en el canal general. Perdonen el ruido. Entonces, este, perdonen. Entonces, ahora voy a hacer un nuevo retorno. ¿Listo? Y con este nuevo recorte también voy a estudiar el canal general de nuevo y las pestañas que tiene el canal general y sacar una conclusión muy importante de lo que implica los diferentes recursos en el equipo. Entonces, vean, aquí tengo el canal general. Y el canal general tiene una, dos, tres pestañas. Si hago una comparación de estas pestañas, que son tres, con el equipo tipo clase. Sí, son las mismas. Eso es lo que quiero decir. Entonces, vamos a ver si esto es cierto. Vamos a hacer una pequeña comparación. Voy a ir al equipo tipo clase que habíamos dejado atrás. Vamos a todos los equipos. Voy a mi clase. Y en clase tengo publicación, archivos y más pestañas. Así empecé. Carlos, eso no se ve tan claro. Hagamos un comparativo, entonces. Creemos un equipo tipo clase, solo demostrativo. Vamos a poner aquí demo 200. No vamos a poner ninguna descripción. Vamos a dar siguiente. Me voy a saltar el paso y aquí voy a acercar una conclusión. ¿Puedo abrir una clase sin miembros? Claro que sí. Voy a omitir este paso y mi clase está lista. Entonces, tengo un equipo tipo clase. Con uno, dos, tres pestañas. ¿Se dieron cuenta? Entonces, veamos la diferencia. Aquí va a quedar una diferencia bien, bien clara y muy importante. Vamos a ver. Permítanme construirles el mosaico. Y aquí está. Entonces, observen lo que ocurre. Tenemos esta sección de recursos que no aparece justamente a donde no aparece acá. Acá no tenemos esa sección de recursos. Acá no tenemos esa sección de recursos. Básicamente, solo tenemos el canal general. Entonces, cuando vamos y justamente podemos ver el equipo clase, tenemos un blog de notas de la clase, las tareas, las calificaciones e insight, que son recursos. Y el canal general, ¿cuántas pestañas tiene? Publicaciones, archivos y más. ¿Cuántas pestañas tiene el otro equipo? También publicaciones, archivos y más. Y a eso me refería. Entonces, ya estudiamos los cuatro tipos de equipos. ¿Cómo los vamos a ocupar? Dependiendo nuestra intencionalidad como estudiante, de organizar nuestro trabajo y estudio, ya sea a través de colaboración de equipos. O como educador, dependiendo mi intencionalidad académica. Aquí he hecho un ejemplo de cómo usualmente preparo mi clase de Economía 1. Esto tiene mucho que ver con mi clase de Microeconomía 1 también, mi clase de Electromagnetismo, mi clase de Ciencia de Datos. Es como para mencionarles un par de ejemplos. Y estructuro de tal forma que mis estudiantes puedan tener todo el curso montado en la clase o en el equipo tipo clase de Teams. Ahora, quiero hablarles de algo muy importante. Voy a ocupar este canal general que está limpio. Voy a cerrar acá. Voy a salirme del equipo tipo clase. Y me voy a quedar con el último que hicimos, que es este. No, me voy a quedar con este. Estoy muy indeciso, fíjense. Me voy a quedar con primero, el equipo tipo clase. ¿Por qué? Porque ahora vamos a comenzar el estudio. Después de haber visto los tipos de equipos, vamos a comenzar a ver el estudio del equipo tipo clase. Y lo que nos hace falta, digamos, comenzar a recorrer en este equipo. Entonces, lo primero que les había pedido es que nos concentráramos en el canal general. Y que estudiáramos todo lo que tiene el canal general. ¿Sí? Al estudiar qué tiene el canal general, pues tuvimos la oportunidad de comenzar a recorrer las pestañas. Publicaciones, archivos y la pestaña para agregar más aplicaciones. Como efecto de lo que hicimos con la pestaña más aplicaciones, pues esta pestaña nos permitió agregar una página web. Y nos permitió agregar un... ¿Qué era este? Era como un video, me parece, de YouTube. ¿Sí? Entonces, pudimos agregar al salón de clases de Teams, en el canal general, dos recursos adicionales. Y esos recursos adicionales, pues se fueron presentando aquí, en el canal general de comunicación. ¿Cómo se llama esta pestaña del canal general? Publicaciones. Pero nos falta estudiar el poder de este botón. Este botón tiene el nombre de nueva conversación. Pero este botón no es para generar un chat simplemente. Observemos qué pasa cuando hacemos clic en nueva conversación. Me genera una especie de micro ventana o cuadro de texto. Esta ventana o cuadro de texto tiene mucho potencial. Primero, no es una ventana solo de cuadro de texto, por decir, para generar una conversación. Es una ventana que me permite tener cierto nivel de productividad. Donde, claramente, puedo modificar la letra. Ya vamos a ver. Pero no solo la letra, sino el tipo de mensaje. Y puedo hacer, por ejemplo, una conversación y una publicación. Luego, puedo adjuntar archivos. Puedo expresar sentimientos, que es lo común que todos conocemos. Pero luego, puedo comenzar a documentar material con stream. Perdónen la letra, no se entiende por el plumón. Material con la aplicación de stream. Luego, puedo comenzar a pedir aprobaciones. Otra aplicación. Luego, puedo empezar a pedir, perdón, estos son reconocimientos. Estas son aprobaciones. Y así sucesivamente tengo la posibilidad de, en esta conversación, integrar recursos con esos puntos suspensivos. Entonces, esto me permite a mí hacer la integración de más aplicaciones y más recursos. ¿A dónde? En mi conversación. Solo en mi conversación. Por eso, acuérdense, las herramientas de trabajo de Teams son People Management. Es la administración de talento humano. Por lo tanto, esta ventana no es una simple ventana de conversación. Es una conversación o es un instrumento de comunicación muy poderoso. Donde aquí mismo vamos a poder incluso hacer menciones. Y las menciones, todos o la mayoría ya las empieza a usar con el símbolo arroba. Y se menciona a la persona. Y esto se conoce como mención o mención. Pero aquí a veces mencionamos personas. Pero ¿qué tal si mencionamos bots? Y con esta ventanita incluimos en nuestra clase o en nuestro salón de clase de Teams, un bot de inteligencia artificial. Se dan cuenta, es una ventana o un instrumento muy poderoso que se encuentra en el canal general de todos los canales. Miren, unidad 1, unidad 2, que es la clase. Siempre vamos a encontrar el botón nueva conversación con los mismos recursos. Pero estudiamos en el canal general su efecto. Entonces, vamos a nueva conversación. Voy a seleccionar el primer botón, que es el botón de formato. Y en el botón de formato tengo lo siguiente. Tomemos una foto para que lo veamos en limpio y lo estudiamos en limpio. Tengo la posibilidad de hacer una nueva conversación. Tengo la posibilidad de cambiar esta conversación con este pequeño menú que está aquí. Esto no se mira bien. Vamos a cambiarlo para acá. Y esta pequeña flecha me va a desplegar la opción de un menú emergente para ver el poder de esta conversación. Puedo determinar quiénes van a responder, miembros, propietarios. Y esto es una de las cosas que más me encanta, que es publicar en varios canales. Y esta herramienta, por ejemplo, es una herramienta que les permite comunicarse con el 100% de todos los miembros de una organización. Desde un solo equipo a múltiples equipos como ustedes lo quisieran mantener. Entonces, luego hay una serie de recursos que obedecen casi a un procesador de texto. No hay mucho que agregar aquí. Realmente solo es una pequeña ayuda. No es Word. Pero son una serie de recursos que vamos a poder ver que nos complementan cuál es el texto. Podemos trabajar con el texto. Modificarlo de alguna manera. Eso es. Entonces, vamos a trabajar con él. Lo primero que quiero que vean es una conversación. Por ejemplo, puedo decir buenos días a todos. Buenos días a todos. Y una expresión de sentimiento. Es un gusto compartir con todos ustedes este entrenamiento. Muy bien. Entonces, envío. Esta pequeña conversación me permite de inmediato hacer el intercambio de expresiones de sentimientos. En el tema de Student Voice, en el tema de la metodología hoy del contexto socioemocional, todo esto está incluido y esto es importante. Por lo tanto, a quienes yo invité a la clase Economía, que ya vamos a ver la administración, Melissa, Jairo, Don Henry, Luis Diego, pues pueden comenzar, como vieron anteriormente, a brindar sus comentarios. Por ejemplo, acá, el día de ayer, Don Henry estaba compartiendo básicamente los primeros comentarios o expresiones con nosotros. Van a decir, ¿eso es lo usual? Sí, es lo usual. Vamos entonces a nueva conversación. Y en lugar de empezar una nueva conversación, muchas gracias, Melissa. Buenísimo. Vieron, automáticamente empiezan también a aparecer las notificaciones, que es lo que me interesa. Voy a nueva conversación. Y en lugar de nueva conversación, voy a hacer un anuncio. Y vean la diferencia entre el anuncio y la nueva conversación. Vean, aquí pueden observar muy rápidamente que tengo un título por escribir que era ausente en la pequeña caja auxiliar de texto que tenía en la nueva conversación. Porque es importante hacer la diferenciación simplemente por un tema de formato. Yo puedo poner esto, bienvenidos a todos. Y vean cómo cambia la intención de la comunicación. Entonces, puedo poner un formato simple, azul, o puedo poner un tema, una ilustración. Y la ilustración, por ejemplo, me permite crear un tema o una posibilidad de respuesta distinto. Agregamos un título, vamos a poner demo, y escribimos aquí algo específico en demo también. Y enviamos la comunicación. Esa es una comunicación, entonces, que si nosotros vamos observando, vamos a ver, el zoom no me permite ahorita, saber que me ayude el zoom. Necesito ver mis actualizaciones de las nuevas conversaciones. Pues esas nuevas conversaciones van justamente aquí apareciendo, no me aparecen. Aquí tengo la ventana de alerta. Ah, aquí está. Entonces, buenos días a todos. Ya hay una respuesta. Melissa también ha hecho una respuesta. Y aquí está el canal de nueva conversación. Voy a regresar a mis grupos. Y ahora sí, en publicaciones ya está actualizada la información. Todo esto dependerá de la velocidad o el tamaño de la organización. Porque no es lo mismo actualizar información en una organización de 10 personas a una organización de 2.000 o 20.000 personas. Entonces, dicho esto, aquí tenemos dos ejemplos. Pero eso no se queda ahí. Vamos a nueva conversación. Y digamos, este anuncio, yo quiero transmitirlo a todos los equipos de mi universidad. Si fuera un rector o como profesor a todos mis estudiantes o a todos los equipos en los que trabajo, podría ser lo siguiente. Por ejemplo, este es el instrumento de comunicación en equipos. Tiene que ser más corto. Observe. El resultado. Cross. Teams. De esta comunicación, por decirlo así. Vamos a cambiar. Voy a poner una ilustración genérica. Este. Un anuncio. Voy a poner aquí demo. Voy a poner aquí demo. Ya le voy a mostrar, si alcanza el tiempo, un ejemplo de toda esta estructura. Y de una conversación o de una nueva conversación, pase a un anuncio. ¿Quiénes pueden responder? Vamos a aumentar un poco el zoom. ¿Quiénes pueden responder? Pueden responder todos o solo yo y los moderadores de este equipo. ¿Y a dónde quiero publicar? Quiero publicar, entonces, en diferentes canales. Quiero publicar desde economía al equipo de investigadores en el canal general. Al equipo de coordinadores en el canal general. Al equipo de recursos en el canal general. Y a la segunda clase demostrativa en el canal general. ¿Se dan cuenta? Empiezo a generar un proceso de comunicación transversal. Y digo actualizar. Ahora, no voy a usar, digamos, la mayoría de estos instrumentos porque lo más importante es a destacar, si yo quiero que este anuncio sea importante, deshacerlo escrito, repetir, quiero que sea importante. Entonces, automáticamente me pone el carácter de importante. Ahora sí lo voy a enviar. Y este anuncio también, una vez enviado, como es muy importante, lo voy a anclar. Que significa que al anclar este anuncio, este anuncio ya no es solo importante, sino que se envió a los diferentes equipos. Y en este equipo, que es una clase, es uno de los anuncios relevantes que siempre se va a ver y no se va a mover generalmente por la actualización de la conversación. ¿Qué ha ocurrido en mis equipos? Que en economía o investigadores aparece precisamente el anuncio. Y puedo dar gracias por, gracias, gracias por la comunicación. Por ejemplo. Respondemos y enviamos. Lo mismo ocurre en todos los demás equipos. En coordinación tenemos también el mismo mensaje. Y en recursos también tenemos el mismo mensaje porque fue un anuncio de otros equipos. ¿Y cuál es la importancia de esto? Al final del día, la importancia de esto es la intencionalidad de cada equipo. La respuesta va a ser completamente distinto en términos generales por la intencionalidad del equipo. ¿Qué quiero decir? Los docentes de investigación van a responder de una forma, los coordinadores de economía de otra, la gente que ve los recursos de otra, etc. ¿Y de dónde lanzamos esta comunicación? Si usted lo ha ido siguiendo muy, muy, muy de cerca, pues lo escribimos en la clase de economía. El anuncio lo escribimos acá y lo trasladamos al universo de equipos con lo que yo estoy trabajando. Esto se llama Cross Teams. A esta herramienta, a través de los equipos. Por eso era un anuncio a través de los equipos. Carlos pudo haber hecho con una comunicación, sí. Por ejemplo, una conversación formal o una nueva conversación también se puede publicar en los diferentes canales. Por ejemplo, solo quiero ver los recursos de la clase. Actualizar y pongo acá. Agregar un asunto. Equipo. Este día se presentarán nuevos recursos de aprendizaje. Por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Un asunto aquí importante. No, pongamos aquí nuevos recursos. Listo. ¿Es importante? Sí. Es importante para nosotros. Por ejemplo, aquí ustedes pueden poner la parte de una tabla, dos tablas, integrar tablas. No vamos, no es el caso nuestro. Y ahora esto lo vamos a publicar en la clase y en el equipo de recursos porque es algo importante para nosotros. Y es una conversación. Entonces, el equipo de recursos se dio cuenta que hay una conversación diciéndoles a todos, a ellos como los productores de los recursos y a mis estudiantes, que hoy día van a haber nuevos recursos. Luego yo puedo hablar con los encargados de recursos y decirles buen día equipo. Equipo, por favor, por favor, antes. De las 3 PM, por decir algo, ¿verdad? 3 PM, colocar los nuevos recursos de investigación para los estudiantes. Y estoy dando un ejemplo de un estilo de trabajo y de comunicación en términos de solo el canal general, el botón de comunicaciones, que tiene que ver con esa comunicación transversal. Eso es solo el botón formato de nueva conversación. El botón que se encuentra aquí, adjuntar, pues me permite adjuntar documentos recientes, examinar los documentos que yo ya tengo, ir a OneDrive de mi usuario o cargar desde el equipo. Entonces, en este caso, pues, voy a examinar en Teams. Y en Teams yo puedo subir. Y si ustedes se fijan, tengo cada uno de los canales de mi clase de economía. Pero si subo, tengo todos los demás equipos. Economía 100, investigadores de economía 100, coordinadores de economía 100, recursos, demo. Y aquí surgen un par de preguntas y alguien puede decir, Carlos, ¿podemos compartir documentos entre diferentes equipos o moverlos entre diferentes equipos? Por supuesto que sí. Porque entonces yo puedo, en la clase de economía, buscar un documento que se encuentre en recursos en el canal general. No hay, claramente, porque no he hecho uno. Entonces, hagamos eso rápido. Vamos a recursos. ¿Dónde se coloca? Se coloca en archivos, porque tenemos que tener archivos guardados. Ayer hacíamos esto de archivos, que ya lo vamos a ver en más detalle. Hacíamos clic en nuevo. Voy a comunicar, voy a hacer clic en un documento de Word nuevo. Vamos a ponerle aquí recursos, demo. Cerramos. No queremos absolutamente hacer nada. Porque esto es Word, ya no es Teams, sino que es Teams trabajando dentro de Word. Y ya vamos a ver el concepto de Hub nuevamente. Cierro. Y este recurso que ya está hecho, pues es un recurso que me voy a ver a todos los equipos. Voy a economía. Quiero publicar en la conversación un primer recurso. Y lo voy a cargar desde los equipos que ya tengo hecho. Subo o retroceso. Busco mi equipo de recursos. Busco la carpeta general. Y aquí está el recurso que acabamos de hacer. Por lo tanto, voy a compartirlo. Voy a cargar una copia o compartir un vínculo. Voy a cargar una copia. Y al cargar una copia, pues, voy a cargar el archivo acá. El archivo se carga y lo puedo comunicar a todos con una conversación. No lo he hecho, ¿verdad? Por un tema de tiempo. Pero, ¿qué pasa entonces cuando me voy a archivos? En archivos tengo, obviamente, la copia del documento que quiero compartir con todos los miembros de mi equipo en este caso. Es solo nueva conversación con dos detalles. Luego tenemos en nueva conversación la parte de indicador de sentimiento, que aquí no hay mucho que explicar. Ustedes lo conocen muy bien. También la posibilidad de colocar una expresión de sentimiento por medio de un emoji, por medio de un Giphy o Giphy. No estoy diciendo nada específico. Va a depender de ustedes si lo quieren moderar o no, o un stickers. Entonces, esto es básicamente un tema de energizar los equipos por medio de la teoría del comportamiento positivo o lo que se conoce como la expresión de sentimientos. Luego tenemos acá la posibilidad de programar una reunión. Si programamos, si hacemos clic, estamos en el formato de programar reunión, pero no es ahora. También dentro de la clase tenemos la oportunidad acá, en el botón reunirme, de reunirme ahora. Y en eso genero la comunicación o la reunión de inmediato. Vamos a ver si me permita continuar sin audio, por supuesto. Y luego cancelo la reunión. No me voy a unir, de eso lo vamos a hacer en unos minutos, pero también puedo programar una reunión desde el salón de clases. Son cosas muy interesantes porque me facilitan el hecho de no ir a este recurso, ¿verdad? Calendario, busco el calendario, hago doble clic en algún lugar y voy al formulario de reunión. Nuevamente, equipos, y aquí pueden observar mi management sobre los recursos para los diferentes canales o aspectos de comunicación con las personas. Luego viene la parte de stream. La parte de stream es como una especie de aplicación. No es una especie, es la aplicación que me permite documentar toda mi información en formas o en formato de video. ¿Qué significa esto? Esto significa que yo puedo tener mi propio canal de YouTube, si lo quieren ver así, estructurado por tutoriales. Y de alguna manera stream también se convierte en un lugar donde yo puedo guardar el resumen de mis clases. Esto es súper privado y lo que hago es buscar un video y ese video queda inserto en la comunicación. Ya lo voy a hacer para que veamos cómo funciona. Luego tenemos acá abajo, por ejemplo, una aplicación que se llama Felicitar. Perdonen que no aumento el zoom porque si no estas me desaparecen. Pero aquí tenemos una que se llama Felicitar. Y Felicitar es simple y sencillamente crear una felicitación. Por ejemplo, Objetivo Cumplido. Por ejemplo, ponemos aquí el nombre de Melissa y nos carga y le decimos gracias. Gracias por todo el trabajo de organización. El objetivo está cumplido, ¿verdad? Objetivo cumplido, vista previa, enviar. Y en la dinámica, cuando felicitamos a alguien como líder de un equipo, pues generalmente vemos la aprobación de todos los demás. Revisamos los elogios, el historial de personas. Esa es esta aplicación. Aprobaciones, que es el siguiente. Se conoce como Approvals en inglés. Aprobaciones, muchas gracias. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos varios tipos de aprobaciones. Voy a incrementar un poco la vista con el zoom. Y tenemos lo siguiente. Ya tenemos templates o formularios para aprobaciones. No lo voy a ocupar. Pero quiero una aprobación básica. Un sí o un no. O sin necesidad de firmar electrónicamente. ¿Cuál es el nombre de la aplicación? Realizaremos. Indiquen. Indiquen. Sí. Realizamos un tercer. Taller de Teams. Por decir algo, ¿verdad? Yo con gusto. Entonces, ¿quiénes van a aprobar esto? ¿Se requiere la respuesta de todos? Sí. Puede ser todos o puede ser solo, por ejemplo, Luis Diego. Melisa. ¿Qué son mis participantes? ¿Se requiere la respuesta de todos? Sí. Ahora, quiero personalizar las respuestas. Quiero cambiar a una nueva vista. Si no, algún comentario adicional. No es necesario. Envío. Y durante el proceso de comunicación, lo que estoy haciendo es precisamente pedir una aprobación de una acción. Lo chévere de pedir una aprobación sobre una acción es que esto queda documentado. Y cuando queda documentado, déjenme actualizar. Muchas gracias, Melisa. Aquí está. Cuando queda documentado, si me hacen el favor, Melisa y Luis Diego, ustedes deben de tener un equipo que se llama Recursos, justamente como están haciendo ahora. ¿Es Recursos o es la clase? Perdón, la clase. Y si me hacen el favor de responder a la aprobación para que todos veamos la estadística de la aprobación más adelante. Entonces, esto es Approvals y esto ya es un bot. Esto ya es un apoyo, un poco de RAC o de Inteligencia Artificial, que se encuentra dentro de este proceso. Luego sigue, por ejemplo, una aplicación que requiere bastante dedicación en términos quizás de una sesión completa, pero se llama Viva. Viva Learning. Y Viva Learning les permite, adentro de su salón de clases, tener toda la parte de los Learning Management System o cursos en línea que la universidad ya tiene. Y luego tienen YouTube. YouTube, por ejemplo, tutorial de Viva Learning, por decir algo. Entonces, YouTube, no necesito ir a la web, sino que aquí rápidamente encuentro un tutorial y lo comparto para que todos lo puedan ver. Este tutorial es bien bonito porque de alguna manera lo puedo copiar. Puedo ir a más recursos, ¿se acuerdan? Vamos a más recursos. Buscamos YouTube. En YouTube, pues, ya teníamos un poco el vínculo. Seleccionamos el vínculo. No lo encontró. No hay ningún problema. Si no lo encontró es porque se copia diferente. Pero vamos, pongamos Tutorial. Ajá. Viva Learning. Y lo vamos a encontrar. Este es el de los primeros. ¿Verdad? Guardamos. Y entonces, como ven, desde la conversación, desde la pestaña, desde la misma comunicación que tenemos, desde publicaciones, estamos compartiendo absolutamente con todos los procesos de comunicación. Y esta es la parte que les comentaba ya Luis Diego y Melissa correspondieron y ya podemos nosotros ver las respuestas de ellos. Y aprobado. Excelente. Muchísimas gracias. Seguimos con una conversación y los últimos tres puntos es para integrar todas las aplicaciones posibles. Podemos poner Power BI. Podemos poner los formularios para encuestas o exámenes. Pero también aquí está el botón de más aplicaciones. Si alguien me hacía ayer una pregunta, ¿dónde están todas esas aplicaciones de terceros? Aquí están en más aplicaciones y podemos buscar por categoría, por destacados, por aplicaciones de Microsoft, por educación, por productividad, por galería de imágenes, por administración de proyectos, etc. Vean, tenemos una cantidad importante de aplicaciones que se integran de forma natural con Microsoft Teams y eso lo hace todavía un hub de recursos mucho más potentes. Hay por sectores, agricultura, distribución y por aquí tenemos incluso flujos de trabajo, por ejemplo, todas las plantillas. Aquí ya tenemos flujos de trabajo que vamos a utilizar después con Power Apps y, por ejemplo, comenzar desde un formulario, una aprobación, guardar el archivo y llevarlo a un SharePoint. Imagínense, un solo clic y un solo proceso. Entonces, esta herramienta o todas las herramientas condensadas y agrupadas en Microsoft Teams realmente son poderosas en términos de cómo nos permiten administrar el proyecto en educación, que es precisamente el aprendizaje de ustedes, estudiantes que me escuchan, con éxito al final del día. Y al final también, cuando desarrollamos este tipo de habilidades, ya no solo somos capaces de recrear pedagógicamente un modelo híbrido, sino que también somos capaces de, por un lado, aprender en forma colaborativa y desarrollar habilidades para la vida. Porque nunca nos desconectamos y quizás esta es la parte más importante de un proceso educativo. Nunca desconectarnos. Alguien va a decir, Carlos, pero trabajar 24-7 es muy doloroso. Depende. Depende de la pasión y en términos educativos que nosotros tengamos. Porque mis estudiantes, en algún momento, va a haber un momento en que el día no me va a alcanzar para responder a todos. Y como les decía, responder en menos de dos horas es lo éticamente correcto en ambos sentidos, ¿verdad? Tanto de profesor a estudiante, estudiante a profesor. ¿Por qué? Porque son parámetros de calidad que ahora se comprenden en las estructuras de educación híbrida. Dicho esto, pasemos a algo muy importante. Ya vimos entonces la mayor parte de las componentes del canal general y cómo se van moviendo las conversaciones y las comunicaciones y los procesos de colaboración. A manera de resumen, nada más, último repaso. Cuando abrimos un equipo, el equipo, por definición, siempre nos va a colocar un canal general. ¿Sí? El canal general es el primer espacio de interacción entre todos los miembros del equipo. ¿Ok? Es el primer espacio de interacción entre todos los miembros del equipo. Ahí, para poder comunicarnos, la primera herramienta de People Management es el botón de comunicación. Y es justamente lo que acaban de ver en esta ilustración, ¿verdad? Todo lo que hemos estado caracterizando en este pequeño proceso con la ayuda de Luis y Melisa. Luego, este canal general, donde se da la primera parte del proceso de comunicación en términos de management de personas, está compuesto de otros elementos que nos permiten complementarnos, que se llaman pestañas. Y de entre estas pestañas hemos aprendido a usar la pestaña de más aplicaciones, que es una pestaña que me permite, de alguna manera, poder potenciar la colaboración y el uso de recursos dentro del canal general. También aprendimos que hay tres pestañas que vienen por defecto en el canal general del equipo tipo clase, ¿verdad? Que eran archivos, publicaciones y este, más pestañas. Ahora, ya vimos publicaciones, ahora veamos archivos, veamos archivos y, por último, reforcemos la pestaña de más pestañas. Cuando hablamos de archivos, entonces, aquí, y vean cómo se va documentando nuestra conversación, cuando hablamos de archivos, es bien importante lo siguiente. Comenzar a organizar todo nuestro proceso educativo. Entonces, vamos a ir a archivos y aquí hay una carpeta muy especial que se llama materiales de clase. Estoy en la vista del educador o profesor. ¿Qué quiere decir esto? Que en la vista de... Ustedes como estudiantes no van a tener esta carpeta, porque esta carpeta, que se llama materiales de clase, solo es para el profesor. Hay algo muy importante, déjenme ver si lo logro, porque no me acuerdo. Estoy buscando mis aplicaciones. Ayer lo lograba rápidamente. Aquí está. Oh, no. Necesito ver mis aplicaciones, ver todo mi contenido. No, voy a ir para atrás, ir para atrás. Denme un segundito, solo quiero encontrar todas mis aplicaciones. Mis más documentos, todas mis aplicaciones, sí. Y lanzaba mi Office, porque quiero que vean lo que ocurre. Si no, ya voy a ver, me la voy a ingeniar. Ya vamos a ver cómo lo presento. Está dando mi pantalla de bienvenida. Está bien, pero... Quiero ver mis aplicaciones. Un segundito, por favor. Contenido. Contenido. Crear, esto lo mirábamos ayer de crear. Hicimos, miren cuánto ha crecido nuestra creación de un día para otro. Mis accesos rápidos. Uy, no encuentro mis aplicaciones, se me han perdido. Mis aplicaciones. Outlook. Verlas todas. De buscar aplicaciones. Explorar todas. Aquí está. Pero ya lo encontré. Aquí está lo que quería encontrar. Todas las aplicaciones. ¿Por qué? Porque quería terminar de reforzar con ustedes un concepto muy importante. Y es el siguiente, miren. Teams, y lo habíamos dicho ayer, funciona como un hub. Entonces, en el tema de, si se dieron cuenta y observaban conmigo, en el tema de explicar y comprender la pestaña publicaciones, Teams, está integrando, sin que nos demos cuenta, lo siguiente. Que está integrando, por ejemplo, está integrando recursos como PowerPoint, Stream, está integrando recursos como Forms, está integrando recursos como la pizarra, que no la hemos ocupado, pero la vamos a ocupar, está integrando recursos sencillos como Word. Entonces, todos estos recursos van a nuestro salón de clases, solo en el proceso de comunicación. ¿Qué pasa en la pestaña Archivos? En la pestaña Archivos, Teams, como salón de clases, le pide principalmente a dos aplicaciones que le acompañen. Y estas aplicaciones son OneDrive y SharePoint, que está por aquí. Estas dos aplicaciones van a formar parte ahorita del salón de clases, porque estas aplicaciones me permiten también hacer la integración de, veamos, PowerPoint, Excel. Excel, ¿dónde está ese Excel? Excel, OneNote, me permite la integración de Word, que es aquí abajo, por decir algo. Entonces, ¿qué ocurre? Excel se integra con Teams, Word se integra con Teams, OneNote se integra con Teams y PowerPoint se integra con Teams. Entonces, ese proceso no lo vamos a ver nunca, es un proceso invisible para nosotros. Ocurre detrás de toda la infraestructura de Office 365. ¿Por qué? Porque cuando vamos a nuestro salón de clases y estamos en el canal general y pasamos de publicaciones donde en Nueva Conversación integramos todas estas aplicaciones y todos estos recursos, también en archivos, justamente estamos activando OneDrive o SharePoint. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Vean, tenemos que esto es un espacio de almacenamiento de documentos uno a uno. ¿Cómo se llama ese espacio de almacenamiento de documentos uno a uno? Pues se llama OneDrive. Ok, eso es OneDrive. Pero dentro de OneDrive vamos a tener un botón y por aquí se lee que se llama abrir en SharePoint. Eso me va a permitir empezar con un proceso de almacenamiento uno a uno que se va a terminar de abrir a todo el equipo. Por lo tanto, se convierte en un proceso de almacenamiento de uno a varios. Y lo que tengo en la carpeta de archivos es justamente lo que no veo, que es la combinación de esos dos recursos. Cuando el espacio es propio, por ejemplo, como materiales de clase, tengo un espacio que se llama OneDrive personal. Pero cuando los recursos son compartidos, como demo y recursos, que son estos dos archivos que hemos generado ahorita, pues eso se convierte en un espacio de almacenamiento de uno a varios porque todos vamos a ver y todos vamos a tener exactamente los mismos recursos. La importancia o el botón más importante donde vemos la integración de los recursos es el botón nuevo. Todo lo demás ya lo conocemos. ¿Por qué? Porque el botón cargar es cargar un equipo como en OneDrive, sincronizar es sincronizar con OneDrive, copiar un vínculo es compartir, descargar es llevarlo a la computadora, agregar un almacenamiento de nube, ya lo vamos a ver, esto me encanta a mí, porque entonces todos aquellos recursos adicionales que tenemos para almacenar documentación, los integramos en la carpeta o en la pestaña de archivos. Y luego abrir en SharePoint. Muy bien. Esta es como una explicación del por qué, llamémosle así, de la cantidad de aspectos de esta herramienta solo en esta pestaña. Y hagamos rápidamente la integración de Excel con el botón nuevo al salón de clases y seleccionamos un libro de Excel. Tan simple como eso. Demo 100. Y aquí vamos a hacer un ejercicio de Excel. Por ejemplo, ¿qué ocurre aquí? Nosotros, cuando trabajamos en una computadora, vamos al escritorio, buscamos la aplicación, decimos Excel, trabajamos en Excel. Cuando el archivo está listo en Excel, lo guardamos y entonces lo cargamos en el salón de clases. Esa vuelta, que en su momento tenía cierto nivel de productividad, hoy se hace más rápido todo porque ya no necesitan el Excel. Lo que necesitamos es simplemente integrar Excel en Teams y comenzar a trabajar Excel. Por ejemplo, cuadro de notas. Y entonces aquí vamos a poner por materia, ¿verdad? Entonces, nombre de la persona, nombre del estudiante, materia 1, materia 1, etcétera. Vamos a ver si me reconoce la forma inteligente. Materia 2, materia 3, hasta la materia 10. 9. Todo esto es inteligencia artificial en los recursos, ¿verdad? Un poco de ello. Y aquí vamos a ver estudiante 1. Y no sé si lo voy a reconocer. Veamos, estudiante 1, 2. Voy a poner mi cuadro de notas. Muy bien. Si me lo reconoce. Miren. Entonces, aquí yo tengo mi cuadro de notas. Puedo poner un template para poner eso diferente. Esto es Excel. No ha dado que ver con estilo de la celda, no. Quiero un formato. Vamos a ver si tengo un formato. Bueno, no es importante ahorita entrar en esto. Pero, en general, pues aquí tienen una idea de lo que podría ser un cuadro de notas. El cuadro de notas es un documento, digamos, muy exclusivo a nosotros como profesores que los demás pueden consultar, pero no pueden modificar. Por lo tanto, puedo ir a conversación. Y en conversación estoy integrando la pestaña archivos con la pestaña publicaciones. Porque quiero decirle a todos, hola a todos. Bueno, no, eso no. Le voy a decir su cuadro de notas. Ya se encuentra publicado en la carpeta materiales de clase. Y en esta carpeta materiales de clase, que ya está publicado, pues los estudiantes, o nosotros a veces como estudiantes, solo podemos consultar documentos. No modificamos. Cerramos. Así de simple. Ya se grabó. Y esta carpeta no está aquí, por lo tanto, no está, perdón, en materiales de clase. Materiales de clase está vacío. Sino que está afuera, por lo tanto, la pueden modificar. Pero entonces, con los puntos suspensivos, abro el menú auxiliar y la muevo. ¿Y a dónde la voy a mover? A materiales de clase. Simple. Selecciono. Y se mueve a materiales de clase. Entonces, todos mis estudiantes, o ustedes estudiantes, si quieren tener información no tan confidencial, pero que no la puedan modificar en materiales de clase, pues se encuentra la información. Solo pueden modificar el propietario del equipo. Ese es el punto. Vamos a ver. Integremos. Ya habíamos integrado. Ya habíamos integrado Word. Ya habíamos integrado PowerPoint. Veamos una integración más. Demo. 100. Word. Integramos Word. No hay mucho que hacer aquí. Esto es Word en particular. Voy a cerrar. Simplemente tomen en cuenta que no estoy grabando, no estoy haciendo save ads, no estoy haciendo nada de eso porque todo es automático. Puedo generar un Forms para Excel. Puedo generar un blog de notas. Puedo generar otra presentación. Demo. 100. Y buscar su aplicación. Entonces, de esta manera, yo estoy tratando de usar lo que no es tan común ver cuando estamos en Teams, que es la integración de esas herramientas. Porque luego puedo cargar un documento. Esto lo hago de la forma tradicional. Por ejemplo, puedo cargar un documento específico. En este caso, ya no pude generar un PDF porque no está integrado PDF la aplicación. Pero sí puedo cargar un PDF. Puedo seguir cargando una carpeta de recursos. Y esto a mí me encanta. Porque cuando vemos carpetas de recursos, por ejemplo, aquí está su carpeta. Guardo. Y entonces voy a cargar una carpeta que no tiene archivos en este momento. No importa. Pero lo que quiero ver es que se den cuenta la posibilidad que tengo de no solo cargar archivos, sino en términos de productividad, qué tan ágil y qué tan rápido puede ser con las acciones. No tenía archivos, por eso no lo cargué. Pero ahora puedo sincronizar. Para sincronizar, veamos lo que ocurre. Veamos nuestro OneDrive por separado. Estas son cosas, como les dije, que se integran. Vean, tengo el demo, usé, realista de asistencia, un libro. Pero ¿qué pasa entonces ahora si voy a la clase y digo sincronizar? Entonces, digo que sí, open. Va a empezar a buscar la sincronización. Digo que sí, con esta identidad electrónica que es la de la universidad. Ya está prepopulado por mí, porque ya lo detectó. Y va a empezar a hacer una sincronización individual con mi OneDrive de los espacios del archivo que estoy compartiendo con todos los demás. Un segundito, que tengo una nueva clave para el día de hoy. Entonces, este es XRWB20154. Ok, entonces voy a iniciar sesión. Como ven, solo estamos ahorita repasando un poco las pestañas y llegando a la profundidad de las pestañas. Ya me voy a pasar a la parte de administración y de la administración, cómo cargamos y cómo hacemos la estructura de nuestras materias para finalmente ver la comunicación. Las reuniones, un poco de las reuniones, la comunicación. Y después ya debería de ser un poco la aplicación en campo, casos particulares de implementación, procesos de colaboración, trabajos en equipo, montaje de pedagogía, lo que nosotros deberíamos de ir estructurando. Teams no termina con esta sesión, como pueden darse cuenta. Teams es mucho más amplio y Teams no para. Teams sigue todavía en su proceso de evolución de características. Por eso, de alguna forma, sigue siendo, al menos en mi caso particular, una elección muy importante para las clases. Entonces ya está. Vamos a ver qué ocurrió con mis archivos. Vamos a ver si sincronizamos. Estamos sincronizando. Ok, no lo voy a molestar. Vamos a esperar que termine de sincronizar y luego revisamos. Listo. Entonces de esta forma podemos ir haciendo las cosas. Voy a integrar un dibujo en vicio. No, voy a integrar un... Ya lo hicimos. Es una encuesta solo para que vean cómo queda el blog de notas. No voy a trabajar en él. Simplemente vamos a integrar un blog de notas. Si no han ocupado OneNote, pues vamos a hacer una explicación básica de OneNote para que la navegación se le sea muy sencilla. OneNote, en primer lugar, no es un procesador de texto. Ok. OneNote es una colección de cajas, de objetos, textos, caracteres alfanuméricos. Entonces usted puede en algún momento comenzar a crear una caja con una imagen, colocar un video, colocar un audio, colocar un párrafo más angosto, colocar una fórmula. No es... Word. Ok. Primera aclaración. Es un espacio donde yo creo objetos o caja de objetos. Textbox, videos, sonidos, y eso me permite hacer como un mosaico. Una vez entendido esto, pues ustedes saben que OneNote se organiza como un libro multimateria, como un notebook multimateria. ¿Qué significa esto? Es algo bien sencillo, miren. Significa que yo puedo tener una sección con diferentes páginas. Otra sección, esta es la sección 1, esta es la sección 2, con diferentes páginas. Luego puedo tener la sección 3, con diferentes páginas. Y todo esto que está aquí es un notebook, o sea, un libro. Y eso es todo lo que necesito saber. ¿Por qué? Porque ese administrador de libros es justamente este pequeño ícono. Este pequeño ícono que está aquí es el administrador de los libros. Es todo lo que necesitamos conocer. Lo demás va a ser muy práctico para nosotros. Entonces voy al administrador, tengo el libro que se llama Demo 1, voy a agregar una sección, otra sección sin título, pongámosle esta sección, sección 2, y a la primera, que no tenía título, clic derecho, cambiamos el nombre, y pongámosle sección 1. Vean, y ahí está el ejemplo. Entonces la sección 1 tiene la página 1 sin título, pongamos aquí clase 1. Listo. Y aquí empieza el contenido. Agregamos un par de páginas, y automáticamente me paro en ella, y en el título se pone automáticamente el nombre, clase 2. Carlos se perdió el menú. No, está aquí, miren, en el administrador. Ponemos el título, página, y si hacemos clic sobre el espacio en blanco, que es el área de trabajo, entonces se expande el área de trabajo. Entonces pongamos el título, clase 3. Vamos al administrador, clase 4. Y listo. Y una de las cosas que me encanta, perdón, aquí está mal escrito, de esta aplicación es que yo puedo calificar y compartirla con los estudiantes y agregarle espacios. Por ejemplo, si aquí se pone un ejercicio de matemática, y digamos algo sencillo, a ver si el tiempo no está, voy a tomar el lápiz, y les digo, resuelvan 2 más 4x igual a y. Entonces voy al ejercicio de matemáticas. Primero tengo que seleccionarlo. Una vez lo he seleccionado, tomarle mi selección. Ahora sí, ya lo tengo seleccionado, entonces voy a matemáticas. Tiene la ecuación, la resuelve para y. Y me muestra los pasos, por ejemplo. Es esto. Me muestra pasos de la solución. Y también puedo, más adelante, después de ver los pasos de la solución, generar un cuestionario de práctica. Eso es tener como un forms adentro. Está siendo lento. Vamos a guardar esto. Pasos de la solución. Y lo puedo integrar. Entonces aquí están los pasos de la solución. Puedo también graficar, etcétera. Son recursos específicos. Y puedo llevarla, insertarla en la página. Y claro, yo sabía que era una gráfica de una línea recta, ¿verdad? Con pendiente positiva y corte en x igual a menos 2. Entonces esto es la clase 1. Esta clase 1, pues está en el OneNote que he creado para la sesión. Entonces vamos a compartir con todos. Y digo, por favor, continuar. estudio de clase 1. Listo. Y envío. Ahora cerramos. No hay mucho que hacer. Y regresamos a donde estábamos en archivo. Y aquí está nuestro demo. Ahora es bien interesante porque si esto yo lo tengo que compartir, entonces por aquí lo puedo comenzar como anclar en la parte superior, abrir en SharePoint, cambiar de nombre, abrir en Teams, abrir en la aplicación o en el explorador. Y empiezan a trabajarse. Entonces esto es la parte de archivos. Ya vimos cargar, ya vimos sincronizar, se está sincronizando, copiar un vínculo. Como esto es, acuérdense, parte de los procesos de almacenamiento puedo copiar el vínculo y doy acceso a toda mi carpeta de archivos, por decirlo de alguna manera, a mis estudiantes. Yo puedo decir quién es el que lo va a ver. Si es alguien de mi organización, no, como es un tema de un grupo privado, aquí la privacidad automáticamente me define cierto rango administrativo y por ejemplo no puedo ir fuera de la organización, lo cual es lógico, ¿verdad? y lo aplico. Luego está la parte de descargar y la parte de descargar es bien chévere porque bien, ya empezó a descargar solo con un clic y lo que hace es comprimirme todo el contenido para que yo pueda tener acceso a todo el backup de mi contenido. Pero eso no ocurre, por ejemplo, si yo quiero solo demo 100. Cambio un poquito, miren. No sé si lo notaron. Vean el menú, cómo cambia arriba cuando el orden de mi selección es todo o un solo archivo. Vean, por ejemplo, nuevo, cargar, sincronizar. Selecciono demo. Ups, perdón. Cerrar. Cerrar. Selecciono demo y cambié a abrir, copiar, eliminar, anclar en la parte de cambiar nombre, etcétera. Como ven, por ejemplo, abrir en SharePoint, etcétera. Pero ese no es, yo lo que quiero es descargar. Voy a demo y por aquí aparece descargar. Si descargo solo un archivo a diferencia de la selección anterior que se está descargando, pues yo puedo ver aquí que cuando no hice la específica, cuando no especifique que quería descargar, pues me genera una carpeta general y cuando especifico me genera el archivo. Pero, ¿qué ocurre cuando tengo dos solicitudes de descarga? Esta y esta. Voy a descargar, que es la primera opción que me da, y me genera otro archivo comprimido. Como ven, esa es la característica del botón descargar. Agregar un almacenamiento de nube. Eso es todavía lo que les decía bien chévere. Si yo agrego, por ejemplo, en este caso, mi Google Drive al salón de clases, pues solo necesito mi cuenta de Google en Generita, que es esta. Entonces, dicho esto, pues rápidamente voy a ingresar mis datos y conecta. Conecta con mi espacio de almacenamiento. Yo no tengo nada ahí, para serles franco. Tengo cosas generales. Ahí agrego la carpeta. ¿Eso qué significa que mi carpeta, esa carpeta que dice inicio, es mi carpeta de mi Drive externo en Teams de Google? Eso es todo. No tengo nada que mostrar, etcétera. Pero hay algo muy importante. Vean, ahora que estamos comprendiendo qué implica la pestaña de archivos del canal general, esta pestaña de archivos tiene la peculiaridad de ser este menú. Sí, ese menú se llama archivos también. Y veamos qué está pasando en archivos. Vean, tengo mi OneDrive y en mi OneDrive tengo lo que estoy sincronizando, que era esto justamente, que no se ha terminado de sincronizar. Va a tomar más tiempo del que hubiese esperado. Y tengo el Google Drive. ¿Ok? Y tengo lo de Microsoft Teams en archivos. Y lo de Microsoft Teams ha sido todo lo que he ido trabajando. En algún momento desde aquí yo pudiera decir no quiero, quiero cerrar la sesión. Me quiero quedar solo con OneDrive. Voy a mis equipos, voy a archivos y como ven aquí esta sesión ya está casi inhabilitada. Déjame ver si puedo entrar. Inicio. Ya la borré como espacio pero me quedó almacenada aquí. digamos en archivos no hubo ninguna actualización. Si quiero agregar aquí el mismo OneDrive pues el Drive perdón. Ya estaba configurado entonces no necesito otra cuenta. Y listo. Ya está. Esa es la forma de cómo ir administrando. No tengo nada, ¿verdad? Por eso se tarda un poco en cargar. Esa es la forma de ir administrando mi información. Puedo abrir en SharePoint. Cuando abro en SharePoint y me voy a ver todos los recursos pues yo tengo acá SharePoint por separado. Pero este SharePoint está desconectado de mi salón de clases. Bueno, ya lo conectó. Sí, está desconectado de mi salón de clases pero está conectado a todo mi universo de aplicaciones y uso de mi cuenta. Por lo tanto, solo ve el SharePoint de mi clase en términos generales y me lo sugiere. Pero si yo me voy a mi clase, ese SharePoint que vimos ahí se puede abrir desde acá y ya lo abro directamente como el SharePoint de mi salón de clases. Luego vamos a examinar estos pasos. Entonces, acá, para los que conocen un poco el SharePoint, yo no lo conocí hasta que empecé a estudiar Teams, me permite generar espacios de lo que podrían ser en algún momento la página web de mi clase, la página web de ustedes como estudiantes en proyecto, las diferentes páginas web internas para poder trabajar en términos generales. Aquí están, por ejemplo, las carpetas correspondientes a cada uno de esos espacios o canales que hemos llamado unidad en términos de la arquitectura de la clase. Y todos los documentos que hemos estado generando. Puedo entonces encontrar un sitio de grupo, puedo encontrar una página específica y aquí empiezo a trabajar esa parte de colaboración más amplia. Y finalmente, todos los documentos que yo puedo organizarlos, ¿verdad? En mosaicos, esto es lo típico, en listas, en términos globales. Eso es. Bueno, hemos visto la carpeta a la pestaña publicaciones, la pestaña archivos y todo su potencial. Hemos visto la pestaña de integrar más carpetas que es donde integramos todas las aplicaciones y algo que dije si no está de alguna forma en la aplicación que hemos estado utilizando. Podemos hacer clic en el botón administrar aplicación y volvemos nuevamente a las aplicaciones que usamos en Teams y podemos ir a más aplicaciones y encontramos el catálogo. ¿Cómo regresamos aquí? Regresamos a equipos y regreso a mi clase y todo vuelve a la normalidad. Generalmente, mi punto de partida es estar en la pestaña de publicaciones y de ahí comienza la administración. ¿Por qué le hemos dedicado tanto tiempo a este canal general? Porque todo lo demás se repite. Por ejemplo, el canal unidad tiene archivos, hacemos exactamente lo mismo, organizamos nuestros documentos, tenemos otro SharePoint o el mismo SharePoint, perdonen, con la sección de unidad 1. Ya está construido el SharePoint y su estructura desde el momento que armamos los canales. Tenemos las notas que se acuerdan era un blog de notas que me permitía generarlo para los miembros del equipo, entonces empezamos con el blog de notas, no lo voy a hacer y luego la posibilidad de integrar la misma cantidad de aplicaciones en cada canal. Entonces, cada vez que nosotros construimos un canal, cada canal tiene el mismo potencial de colaboración y de trabajo y comunicación del canal general. ¿Qué diferencia el canal general de los otros canales? En algunos casos, muy pocos elementos. Por ejemplo, aquí los diferentes canales me ofrecen me ofrecen un blog de notas todos para trabajar específicamente por integración de equipos. ¿Cómo se llama este paso que vamos a hacer ahorita? Administrar mi equipo. Para administrar el equipo, que es el siguiente componente, digamos, de hoy en la mañana, vamos a usar el menú de más opciones que tiene siempre el canal general. ¿Y cuál es ese menú de más opciones del canal general? es este. Si lo pueden ver, siempre son nuestros tres puntos suspensivos de los que yo hablo casi todo el tiempo. Estos tres puntos suspensivos, déjenme borrar para poder... Ah, ya no puedo... Sí, ahí está. Vamos a ver si puedo borrar. Bueno, estos tres puntos suspensivos siempre me van a dar acceso a un menú auxiliar. Entonces, vamos a trabajar con eso en este momento y ese menú, con ese menú administro mi clase o administro el comportamiento de las personas en la clase. Entonces, voy a hacer clic en ese menú y vean, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho alternativas. Vamos a hacer alguna de estas. Por ejemplo, voy a ir a Demo 2, voy a activar y voy a eliminar el equipo. Soy consciente de que lo quiero eliminar. Una doble confirmación, elimino el equipo. Y como soy administrador de ese equipo, pues, adiós equipo y regresé al equipo anterior. Ya no tengo ese equipo por probarlo, ¿verdad? Vamos al menú otra vez general, ya vimos el eliminar equipo y ahora vamos a ver qué implica administrar el equipo. Ojo con lo que van a ver. Administrar el equipo es distinto a estar en el canal general porque el canal general, vean, aquí me indica, esta ventanita en blanco me indica que está conectado con este espacio. Significa que en este momento yo estoy en el canal general. Pero, ¿qué pasa cuando cambio el menú administrativo? son detalles, sí, pero importante de conocer el canal general, está desconectado. Vean, por lo tanto, esto que estoy viendo acá es mi formulario de herramientas de administración de mi equipo. Nada que ver con canales, recursos, está aparte, es como un recurso complementario aparte. Y tiene, para que nos demos cuenta, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete pestañas de trabajo. Y con esas siete pestañas de trabajo administramos precisamente el equipo. Entonces, vamos a empezar a ver cada una de ellas para que vean la administración que tan simple es. Y vamos a cerrar este seminario con la administración académica, que es bloc de notas, tareas, calificaciones y la analítica. Ok, veamos entonces la administración. La administración es muy simple. El primero de ellos es miembros. Por ejemplo, aquí vemos dos propietarios, un miembro y un invitado. Miren que chévere está este grupo. Fácil para entender. Cuando nosotros estamos en la primera carpeta o en la primera pestaña, la primera pestaña es la pestaña del tipo de participante. ¿Quiénes son los miembros? Entonces, los miembros que tenemos aquí son uno, el propietario número uno, que soy yo. Es decir, la figura del yo quiere decir el educador, el líder. Luego, el propietario colaborador. Luego tenemos, después de los propietarios, tenemos abajo miembros e invitados. Entonces, aquí se cumple un poco la teoría, ¿verdad? ¿Cuántos tipos de participantes? Habían tres tipos de participantes, propietarios, miembros e invitados. Y cada uno con su, llamémosle así, subetiqueta, porque aquí tenemos la etiqueta de quién es el invitado, no apareció, pero tenemos dos miembros. Entonces, tenemos un miembro, dos miembros, con la posibilidad de, con este pequeño submenú que aparece aquí, convertirlo, cambiarle la categoría, digamos, cambiarle el tipo de participación que tiene. Eso quiere decir que pudiera ser de miembro, cambio la participación y sube a propietario. O, lo elimino del equipo. Entonces, hago la administración de los equipos. ¿Y cómo puedo agregar más miembros? Muy simple, otra vez, con ese esquema de botón azul que hemos estado viendo. ¿Y cómo se hace agregar un miembro? ¿Se acuerdan cuando ingresábamos a los estudiantes? Hagamos clic en agregar un miembro. ¿Vean? Busquemos a alguien más. Por ejemplo, casi que todos los que ya conozco están aquí, Jairo no estaba. Y Jairo aparece, lo agrego como estudiante. Y voy a agregar a alguien más como profesor. Veamos a Carlos Monroy como invitado, pero va a ser como profesor invitado. Agregamos, entonces tengo un estudiante y aquí hay algo bien importante. ¿Se acuerdan que Carlos Monroy como invitado lo agregue como profesor? Lo rechazó, pero lo puso como invitado. Entonces necesito colocar otro profesor. Tal vez algún voluntario que no conoce que lo vamos a tomar en cuenta. Henry, ya vamos a poner a un María en general y voy a elegir a María C. Perdón, María C. Vamos a centrarla como profesor. Entonces aquí estoy haciendo la administración. Déjenme disminuir un poco el zoom para sentirnos un poco más cómodos con la lista. Y aquí está, miren, soy yo como invitado, está Luis Diego que es la parte de informática, tiene su puesto porque así está él identificado en su tarjeta, Jairo, Melissa, todos ellos fungen como estudiantes o invitados. Y luego los propietarios. Como ven, tenemos otros propietarios invitados. Ahora, qué interesante porque aquí yo tengo el indicador de presencia. Por ejemplo, mi indicador de presencia en rojo le indica a todos que estoy ocupado, estoy haciendo una presentación, estoy ocupado. Henry o Don Henry pues está away. Por lo tanto, puedo dejarle un mensaje y Tim se va a encargar de que la comunicación fluya automáticamente para que él no se pierda de que quiere ser contactado. Y por aquí está Jairo. Jairo está available, o sea, en verde está disponible. Y María, por ejemplo, ella se encuentra out of the office o desconectada. Y esos son los indicadores de presencia que en algún momento me permiten a mí tener un control. Por ejemplo, María es propietaria, ya no quiero que esté aquí, baja como miembro, la encuentro como miembro y cierro. Por ejemplo, Henry, le quiero poner una etiqueta, por lo tanto, agrego una etiqueta a Henry y digo decano. O pongamos así, decano. Y creo la etiqueta. Luego, por ejemplo, a Melissa le puedo poner una etiqueta y puedo decir Melissa es coach. O pongamos aquí líder de equipo. Creamos la etiqueta. y podemos decir entonces que Luis Diego otra etiqueta ya la tengo creada es líder. Y así, por ejemplo, Jairo, por ejemplo, podemos poner aquí es coordinador. Creamos la etiqueta. Por lo tanto, ya los etiqueté y estas etiquetas de miembros las puedo administrar después ya al final. Como pueden observar, es así de sencillo comenzar a trabajar, ¿verdad? Mi etiqueta, por ejemplo, puede ser profesor. Y así puedo etiquetar a todos mis equipos. Entonces, tengo propietarios, miembros, la administración, etcétera. Otro punto importante, si nos vamos a puntos suspensivos, administrar equipo, perdón, puntos suspensivos, vean abajo en la tercera opción dice agregar miembro. ¿Qué observaron? Pues es la misma ficha que hemos estado trabajando con el botón azul. Es esta misma ficha se abre desde el menú de más opciones o desde el botón azul. Este botón azul es esta ficha que la abro desde el menú de más opciones o la abro desde el botón. Eso es para que sepan que todo empieza a ser un poco repetitivo. Voy a hacerlo. Pasemos a las solicitudes pendientes. Voy a solicitudes pendientes y ¿qué significa que tocan la puerta? Cuando alguien quiere ingresar a mi equipo y esta persona que quiere ingresar a mi equipo es externa y me encuentra en mi equipo porque es público, entonces toca la puerta y dependerá de mí como propietario y administrador si ingresa o no. Así de fácil. No tengo ninguna solicitud por lo tanto no hay nada que aprobar. Canales. Los canales son nuestras unidades. ¿Se acuerdan? Tengo canales compartidos, tengo canales activos y canales eliminados. Entonces ahorita tengo cuatro canales activos. ¿Cómo se crea un canal? El canal, la idea del canal es que nosotros nos convierte en arquitectos pedagógicos de la estructura con la que queremos trabajar la enseñanza o nuestro aprendizaje. Por ejemplo, aquí tengo la unidad 1, puedo agregar un canal, pongo el nombre del canal, el nombre del canal es muy sencillo, voy a aumentar el zoom y en este, por ejemplo, dijimos unidad 1, unidad 2, unidad 3, pongamos unidad 4 porque no sé un nombre en particular. No voy a poner descripción, este estándar, ¿por qué? Porque solo lo van a ver los, todos los miembros de mi equipo y lo voy a mostrar a todos. ¿Qué significa mostrar a todos que aparezca aquí? Ahora, estos son canales estándares, quiere decir que todo mundo entra a este canal. Voy a ir a administrar el botón y aquí voy a agregar otro canal, esa es la segunda opción, es la misma, es la misma, el mismo formulario y aquí voy a poner grupo 1. Este grupo ya no es estándar sino que privado, por lo tanto, me va a decir quiénes son los que van a estar en el grupo 1. Me pregunta, ok, dentro del salón, ¿quiénes son los estudiantes y profesores que van a ser parte del grupo 1? Bueno, en el grupo 1 pues voy a colocar solo a Melissa, sin profesor y este va a ser mi grupo 1. Este grupo 1 es un grupo específico para este grupo de trabajo. Nuevamente, más opciones, puedo ir a administrar equipo, el mismo botón, agregar miembro, no es, perdone, es canales, agregar canal y aquí ponemos grupo 2. No voy a poner quiénes son los miembros, privacidad en privado, digo crear. Voy a poner a Luis agregar y digo listo. Entonces, tengo, vean, tengo dos grupos de trabajo, cuatro unidades, voy a ampliar y la arquitectura va cambiando. Ahora, nosotros podemos poner aquí otro tipo de canales, podemos poner un canal que tenga que ver con entrega de trabajos, voy a ocupar acá y todo se repite, por ejemplo, trabajos y no lo voy a mostrar, ok, y vean lo que ocurre. Cuando no muestro y tengo un canal que no se muestra, por aquí, por aquí, déjeme ver, dice trabajo, ah, todavía lo puedo mostrar, vamos a tratar de ver cuántos canales puedo ver públicos. Vamos a poner aquí investigaciones. No lo voy a mostrar, vamos a ver qué ocurre, porque en algún momento aparece canales que se llaman ocultos y los canales ocultos simple y sencillamente aparecen en la arquitectura de canales, pero lo puedo, veamos a ver si puedo hacerlo aquí, puedo hacer esto, miren, ocultar, aquí lo voy a ver perfecto y ocultar. Entonces tengo, vean cómo cambia, tengo ya mi estructura con el que voy a administrar la clase o el proceso educativo, tengo mi canal general, tengo dos grupos de trabajo, tengo cuatro unidades y abajo tengo dos canales ocultos. ¿Por qué? Porque fueron dos canales que yo decidí que estuvieran ocultos y tengo mi herramienta administrativa. ¿Esto cómo se conoce? Esto se conoce como arquitectura de canales para el proceso educativo. Entonces, esta es nuestra parte de planificadores como estudiantes también en un project management que se llama proceso educativo. Así de simple es en realidad. No hay mucho. Entonces, aquí están los canales ocultos, simplemente digo mostrar, canal oculto nuevamente, mostrar y listo, ya estamos. Entonces, aparecen en negritos porque son modificaciones que acabo de hacer en la estructura. Muy bien, vámonos a canal general, vámonos a administración, terminemos de ver la administración y luego de canales vámonos a la pestaña de configuración. En configuración es muy importante lo que ocurre porque son lo que ustedes a veces preguntan y cómo regula el equipo. Por ejemplo, el tema del equipo ya sabemos cómo es, cambiémoslo solo para que vean un poco a qué se refiere esto. Vamos al final, actualizamos y se cambia el tema del equipo. Y ya. Claro, esta vez lo hicimos desde administrar equipos, no desde el iconito con la posibilidad de editarlo con la figura del lápiz. Voy a configuraciones, permisos de los miembros. ¿Se acuerdan quiénes eran los miembros? En este rol de clase los estudiantes, pero en otros equipos pueden ser colegas o en otros equipos pueden ser compañeros de clase. Entonces, voy a permitir a los miembros, a los estudiantes que permitan a los miembros crear y actualizar canales. ¿Ustedes quieren que hagan esto sus estudiantes? Pues yo, al inicio no. ¿Permitir a los estudiantes crear canales privados? No, porque no tengo acceso a ellos. ¿Permitir a los estudiantes eliminar y restaurar canales? Tampoco, porque me van a desarmar mi arquitectura. ¿Permitirles que agreguen y quiten aplicaciones? Puede ser, sí, les puedo pedir algunas aplicaciones de lectura de datos. Puede que carguen aplicaciones personalizadas también. Puede crear y actualizar o quitar pestañas también, porque eso es importante en el proceso colaborativo. ¿Crear y actualizar o quitar conectores? Eso no. Por ejemplo, puedo conectar con un Moodle, puedo conectar con cualquier otra plataforma. Y así, hay una serie de permisos habilitados. Estos permisos cambian por el tipo o tipo de grupo. ¿Permisos para mí, para el invitado? Bueno, ¿el invitado tiene que crear y actualizar canales? Bueno, sí, démosle esos permisos. Y que elimine canales, no. De tal forma que no lo restrinjo en la colaboración con los miembros del equipo. Menciones. Las menciones son chéveres, como les dije, porque comienzan con la tecla, perdón, con el símbolo arroba. Puedo mencionar un equipo, puedo mencionar un canal, puedo mencionar una persona. Y eso, ¿dónde lo hago? En el canal general. En nueva conversación. Y lo que pongo aquí es arroba. Y miren lo que se despliega cuando pongo arroba. Cuando se despliega arroba, pues me despliega, por ejemplo, vamos a ver, un pequeño directorio activo. Aquí está. Lo chévere de esto es que me despliega el directorio activo de mi equipo, no de la organización, simplemente de mi equipo. Pero yo puedo aquí, por ejemplo, meter un bot y convocar bots que ya están programados, por ejemplo, aprobaciones, tareas, etcétera. Este es el más sencillo de todos, tareas. Y cuando incluyo el bot de tareas, hago clic sobre la barra y digo tareas, automáticamente se pone. Y esto quiere decir que el bot de tareas está activado. El bot de tareas nos va a ayudar a todos a administrar el rendimiento o el trabajo sobre las tareas. Aquí en actividad, vean, se colocó una pequeña alarma. Vamos a ver ese número uno en rojo. ¿Y qué quiere decir? Que el bot de tareas ya está trabajando. Miren, el bot de tareas dijo, milizarse, aprobó y hay un estado final de aprobación. O sea, el bot de tareas ya está trabajando por mí para indicarme cuál es el proceso. Entonces, regreso a la clase. Eso es con mención. Pero en mención yo puedo, por ejemplo, hacer una mención a un equipo, decíamos, ¿verdad? Y, por ejemplo, puedo tener grupo uno. No, ese es privado. Los grupos no se pueden ver, pero, por ejemplo, puedo hacer una mención a la unidad uno. Y en la unidad uno puedo decir a todos los que estamos ahí, estamos por finalizar la unidad. La unidad, por ejemplo. Listo. Vamos a hacer otra mención. Eso es un canal. Vamos a hacer una mención a un equipo. Teníamos por allá recursos. No, no pude hacer una mención a ese equipo. Tal vez porque es privado o necesito público. Pero hagamos, por ejemplo, a tareas. O a trabajo, creo que era el otro canal. Y aquí vamos a hacer una comunicación a todos y le voy a indicar he recibido todos sus trabajos. Listos para el siguiente. Muy bien. Y esas son las menciones. Entonces, acá, en administrar equipos, en configuración, pues acá hay una forma de activar o no las menciones. Si quieren que ocurran o no. Luego alguien pregunta, ok, si yo quiero ingresar a un salón 100 estudiantes y tengo que poner todas las cuentas de correo, no. Genere un código de equipo. Y generar un código de equipo significa generar este tipo de códigos. Este código lo comparte, es decir, lo copia, lo comparte con todos los estudiantes y el estudiante que va a hacer con este código lo que aprendimos hace poco, ¿verdad? Unirme a un equipo mediante un código y aquí lo van a ver funcionar. Entonces, ya copié el código y cuando hago clic en unirme a un equipo mediante un código, inmediatamente voy a la clase y automáticamente este, ya estoy en, cuando hago clic en administración de equipos, ya formo parte de los miembros del equipo. Entonces, es bien chévere ver cuando ponen a funcionar un código por primera vez y son 125 estudiantes, yo lo envío y este número empieza a crecer solito, de 100, de 0 a 15, hasta que tengo mis 125 estudiantes enrolados en mi salón de clases por el uso del código. Muy bien, vamos a ver a configuraciones, me queda un minuto, estoy por terminar para ser respetuosos con su tiempo. Entonces, ese es el código, el código ustedes lo pueden restablecer, K9 ahora es 5N su terminación, lo restablece una vez más, pero una vez lo define, una vez lo ha definido, no lo puede eliminar porque ya nadie entra, ¿ok? O quitar, y si lo quita pues queda todo en blanco. Materiales divertidos, en este caso los GIFIs, los adhesivos, etcétera, usted los puede administrar y finalmente los bloques de notas, usted los puede administrar y las etiquetas usted las puede administrar, eso es lo interesante. El análisis del comportamiento de los grupos es interesante porque lo puedo medir por canal, es decir, que quiero ver qué han hecho en la unidad 1 en los últimos 7 días, en los últimos 30 días, quiero ver qué han hecho en investigaciones en los últimos 90 días, o quiero ver qué hay en todo mi grupo en los últimos 7 días. Aplicaciones, son las aplicaciones que usted puede utilizar, por ejemplo, y las va administrando, por ejemplo, esta aplicación de List, está ahí, pero no la quiero ocupar, la aplicación de PowerPoint no va a ser importante en este momento, sino que más adelante, y son aplicaciones que están relacionadas al trabajo inmediato con Teams. Y las etiquetas, las etiquetas ya vimos, puedo crear una nueva etiqueta, y hacemos clic aquí, entonces, por ejemplo, nombre de etiqueta, voluntarios, y descripción de la etiqueta, de ninguno, y a quiénes son los voluntarios, todos, Melisa, Luis Diego, Jairo, y Henrique. Entonces, todos son voluntarios en este equipo, entonces, van a tener doble etiqueta, ¿verdad? Y eso se trata, administrar, borrarlas, y eso. Ven, la administración es complicada, y aquí podemos repetirlo en este menú, agregar canal, agregar miembro, abandonar el equipo, que ya le hicimos, editar el equipo es cambiar el tema, obtener un vínculo, eso es bien importante, para compartir, ese es un vínculo tipo SharePoint, copiamos y compartimos, y finalmente, el otro menú es administrar las etiquetas, que es esta parte de acá. cuando soy en el canal general, y no en el menú del equipo, este es el menú del equipo, el canal general también tiene un menú, el grupo 1 tiene un menú, el grupo 2 tiene un menú, y la única diferencia es que es más pequeño, y me permite administrar el canal con menos opciones, y eso es chévere, obtener un correo electrónico de ese grupo, entonces, llega un punto en que yo copio ese correo electrónico, me voy a Outlook, y puedo comunicarme con todos a través de un correo electrónico, pero eso, ¿por qué ocurre? porque este botón, y se me olvidó decirles, cuando yo pongo hola a todos, bienvenidos, bienvenidos al, a la unidad 2, esa conversación, perdón, no le di a enviar, bienvenidos a la unidad 2, y ahora le doy a enviar, no con enter, esta conversación, voy a esperar que se actualice, este es del grupo, aquí está, perdonen, bienvenido, lo hice en el grupo 2, disculpen, pero la idea es esto, esto, cuando los estudiantes no están conectados, si yo hago un mensaje nuevo, o un anuncio, Teams lo convierte, automáticamente, en un correo electrónico, y lo envía, a quienes están ausentes, entonces, también esto está conectado con Outlook, porque esto es como escribir un correo electrónico, para todos los demás compañeros, finalmente, cierro, con el blog de notas, el blog de notas, es muy sencillo, significa crear, un cuaderno, como vieron anteriormente, desde cero, con cuatro secciones, de colaboración, para todos mis estudiantes, entonces, cada estudiante, no voy a poner secciones, va a tener, un libro de clases, tareas, tareas, no tengo ninguna asignada, y puedo crear tareas, por ejemplo, una tarea muy simple, y eso es, dejarme llevar por el formulario, por ejemplo, aquí, dice, el formulario, déjenme ampliar, tarea uno, tarea demo, pongamos, entonces, puedo agregar una categoría, se me ocurre, economía, que es lo que estamos estudiando, y estos son, etiquetas que nos van a servir, más adelante, instrucción, voy a poner demo, porque, esto es muy rápido, luego puntos, yo creo que sea, de 0 a 10, no sé cómo califican, en Costa Rica, pero, permítanme poner, la escala de 0 a 10, voy a agregar, un criterio de evaluación, es una rúbrica, y la rúbrica, le voy a poner aquí, demo, economía, no voy a poner, descripción, sino que demo, y la clasificación, va a ser, cómo evalúe el trabajo, por ejemplo, sobresaliente, bien, suficiente, y una nota, verdad, nota de gran trabajo, por decir así, gran trabajo, pongamos esto, así, sencillo, gran trabajo, bien, faltó documentar, insuficiente, repetir, y aquí podemos poner el puntaje, entonces, el puntaje, solo son de 1, por aquí me falta este, insuficiente, no entregó trabajo, por ejemplo, y en términos generales, en términos generales, este, como son 5 criterios, el número de 1 a 5, pero ustedes pueden cambiar el puntaje, por ejemplo, y quien saca 10, este, quien saca 8, quien saca 6, 8, listo, y ahí, pues, ustedes ponen los demás, y listo, ya está el criterio, podemos copiarlos, podemos eliminarlos, por ejemplo, puedo copiar el trabajo, y voy modificando, puedo eliminarlo, puedo distribuir su porcentaje, listo, ya está, esto es un demo sencillo, cuando vamos a entrar a la tarea, generalmente aparece el día de mañana, pero puedo decir que es del 5, y, el, hasta ese día, pues, las 12 de la noche, no, quiero que sea, por ejemplo, al mediodía, y aquí lo voy a agregar, a un canal, pues, solo los estudiantes, publicarlo, sí, lo quiero publicar, en la, en el canal de la unidad 1, y notificarme, cuando la tarea esté, por tarde, por entregarse, la asigno, hago clic en ese botón, y en este momento, Teams, está entregando por correo, y por, este, directorio activo, la tarea, a todos los estudiantes, entonces, ya después, viene la administración de la tarea, en conclusión, calificaciones, se llena solito, con la planilla, o con el cuadro de notas, que también puede exportar, sus resultados a Excel, con este botón, y aquí tengo el cuadro de notas, e insights, es la inteligencia, que está detrás, del análisis, del rendimiento académico, de los estudiantes, de esta manera, pues, yo termino, la generalidad, de lo que se conoce, como, la introducción pedagógica, para la construcción, de modelos de aprendizaje, en educación, híbrida, de Microsoft Teams, que queda por hacer, bueno, queda por llevarlo al campo, a la práctica, construir una clase verdadera, observar el comportamiento, de nuestros estudiantes, trabajar con los estudiantes, y comenzar poco a poco, a hacer la evolución, de la integración, de herramientas, aplicaciones, me falta mucho todavía, podríamos estar aquí, cuatro horas más, dos sesiones más, terminando de pulir, los detalles, que implica esta aplicación, para poder llevar adelante, toda la gestión académica, con este modelo, fue el modelo, con el que logré capacitar, a todos los profesores, a nivel nacional, de su país, porque lo que hice, fue construir equipos, por ejemplo, estos equipos, yo los puedo ocultar, y automáticamente, tengo una administración, mire, entre equipos verdaderos, y equipos ocultos, pero tengo un filtro, que este filtro, me permite a mí, este filtro, perdone, me permite ver, todos los equipos, mis equipos tipo clase, mis equipos de comunidad, de profesionales, de aprendizaje, mi equipo docente, mi equipo otros, o, este, todo mi mapa, entonces, yo hice, 11 equipos por región, un equipo control, un equipo de, de, de prueba, y con eso, pues yo lograba, la comunicación automática, de todos los profesores, cada profesor a su ritmo, ¿por qué? Porque todos tienen, una cuenta Office 365, a nivel nacional, por lo tanto, era más fácil, la integración, de un ejemplo, como ecosistema, esta práctica, la hemos repetido, o la he repetido, un par de países más, que está ayudando, de alguna forma, al desarrollo, de los profesores, en su formación, no solo de Teams, sino de estrategias educativas. De mi parte, este, nuevamente, quiero darles las gracias, tanto a Jairo, a Don Henry, a Luis Diego, y a Melisa, que se han encargado, precisamente, de apoyarme mucho, para llevarles estos mensajes, y este entrenamiento, inicial, digamos así, pre-básico, y un poco intermedio, de lo que ha sido, el punto de vista, de uso de Microsoft Teams, de mi parte, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, de verdad, Carlos, por el tiempo, y por todo, el conocimiento, que nos transmitiste, en estos dos días, nos veríamos, la próxima semana, para continuar, con las capacitaciones, dirigidas, al personal administrativo, y esperamos, que podamos seguir, haciendo, actividades, en conjunto, en el futuro, y esperamos, que a las personas, que nos acompañaron hoy, les sea de muchísima ayuda, toda la información, que nos compartió, Carlos, y que puedan, comenzar a, a implementarla, en sus cursos, tanto desde la parte docente, como desde la parte, de los estudiantes, muchísimas gracias, y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, a ustedes, por ejemplo, Gustavo decía, realmente, Teams, es mucho más, de lo que pensaba, ese fue mi pensamiento, inicial, realmente, si tienen razón, así que muchísimas gracias, que tengan un feliz fin de semana, que esto sea de mucho provecho, para ustedes, y se los agradezco un montón, de verdad, la oportunidad, y si me apunto, a todo lo que venga, con ustedes. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien, feliz provecho. Gracias. 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 Gracias por ver el video.